Rusia anunció el inicio de ejercicios con armas nucleares tácticas en el Distrito Militar Sur, fronterizo con Ucrania. El Ministerio de Defensa informó el martes que las maniobras tienen como objetivo verificar la disponibilidad de las armas nucleares no estratégicas para garantizar la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso. El presidente Vladimir Putin había anunciado a comienzos de mes que planeaba llevar a cabo estos ejercicios. En respuesta a las declaraciones de dirigentes de potencias occidentales sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Según el ministerio, durante esta fase los soldados están practicando la carga de munición especial en baterías de misiles Iskander, así como su traslado de forma oculta a las zonas de disparo. En los ejercicios también participan las fuerzas aéreas y los misiles hipersónicos Kinjal. Desde el inicio del conflicto en Ucrania en febrero de 2022, Putin ha puesto varias veces sobre la mesa la posibilidad de recurrir a las armas nucleares.